¡Bienvenidos Banco de Alimentos de Cali y todos sus benefactores! Este 26 de diciembre de 2022, nos embarcamos en la misma Champa Misionera, para ir por la ribera del río Baudón, en el departamento del Chocó, para llevarle a tantas familias, a tantos niños, jóvenes, adultos, lo que ustedes de todo corazón nos comparten. Sean bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos, y desde ya les agradecemos y prometemos orar por ustedes, para que no les falte nada de lo que nos comparten. Que el Señor los bendiga y los guarde. ¡Bienvenidos al Chocó!